Gracias a todos por haberme ayudado Especialmente tú, Freddy Tú salvaste mi vida Bueno, nos salvaste también Así que solo te devolvimos el favor Puppet, tengo una pregunta ¿Quién era ese animatrónico que te atacó? Spring Bonnie Spring Bonnie Él es el anterior animatrónico que vivió aquí Así como su hermano, Fred Bird Pero, como te mencioné hace unos días Tú fuiste asesinado, y también lo fue otro niño Y ese niño, era yo Fui asesinado por el misterioso hombre que mató a todos Y todavía sigue vagando por el lugar Wow, eso explica todo Así que, vamos a repararlo Sam, Fred Bird ¿Cómo había dicho Freddy? Sí, así lo haré Espera un momento Algo no anda bien Freddy Me habías preguntado quién era Spring Bonnie, ¿cierto? ¿No te acuerdas de él? ¿O de Fred Bird? Ninguno de nosotros lo recuerda Pero lo último que recordamos es aparecer encerrados en estos trajes Qué extraño De alguna manera perdieron sus memorias Pero, no sé cómo, ni por qué Bueno, solo agradezcamos que seguimos con vida Sobre lo que dijiste Como sea, voy a buscar un nuevo traje para Fred Bird Ya que su traje original está gastado Y desmoronándose Te veré aquí más tarde Hola Freddy ¿Quieres hacer algo? Ah, no lo sé Solo echo un vistazo Ok, creo que estás aburrido ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? ¿Quieres jugar un juego? ¿Qué? ¡Vivто! ¡Inciliado! Espero que esto sea suficiente Fue una actuación divertida No sabía que sabías tocar Oye Foxy, ¿por qué estás tan pequeño? Yo qué sé, ¿por qué estás tan gordo? Todos, vengan conmigo ahora He encontrado un nuevo traje para Fredbear ¿Es todo lo que encontraste? Parece un poco Marchito Sí, no hubo otros trajes Así que esta es nuestra única esperanza Ahora, necesito que dos de ustedes me ayuden a tomar su endoesqueleto Y poder unirlos Ok Foxy, ¿me puedes ayudar? Bonnie y chica, esperen afuera Esto es incómodo Vamos, Bonnie Habla con ella sobre algo Am, qué bueno está el clima Pero aún no hemos estado afuera Uf, finalmente terminamos ¿Qué pasará con el viejo traje? Lo echaré afuera Ya no lo ocuparemos más Procuren no asustarlo No ha visto a ninguno de ustedes antes Y esto será un gran paso para él ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son? Está bien, Fredbear Son amigos ¿Fredbear? ¿Quién es él? ¿Y quién eres tú? No Ocurrió de nuevo Sin recuerdos Hasta aquí el video Amigos, espero que os haya gustado Dejen su like, suscríbanse